¿Ellos vienen de la marcha? ¿De qué parte? ¿De la marcha? ¿Estaba el escenario? ¿En el escenario? ¿Vienen todos marchando en forma pacífica? ¿Y de dónde sacaron? ¿Aquí está el escenario? ¿Sí? Ah, claro. Están aceptados. ¿Pueden andar dentro de la casilla de quirófano? ¿Ellos mismos se están tirando? Es que el agua pesca. Claro. Siempre están a favor del viento los primeros. Ahora le llevó a ir, ¿no? No, yo sé que le tiraron los chiquillos. Se equivocaron los pacos del escenario. ¿Sí, po? ¿Cierto? ¿Ese estaba decidido? Sí, po. Ahora falta que lo haga malera. Miostra de que campeón, ¿Está seguro de que lo haga mal? Están llevando a la marcha. Y mojando a la marcha. ¿Está seguro de que lo hacen de la marcha? ¿Ese es pura cerveza que no podemos sacarse? si por eso nos vamos a sacar y ahí ya se certifique y ya estaba lleno y ya está y la canción es la mejor el papá mientras se está sacando la movilienta a ellos igual les tocó, ¿cierto? ¿sí? siempre tiene su curso ¿siempre ya tiene una elección ganada? no, es el primer curso de quinto básico y ahora ganó la licencia de alumnos pero vuelvo a retirar ¿cuánta gente no será la que viene? pero son cuadras y cuadras no, pues si está ya en, puta, como tres, cuatro cuadras más abajo está blanco pero ya hace como quince minutos están pasando estudiantes son miles y miles y miles y miles de estudiantes pero no, estos son los que ya el sistema el congreso vayan, se subió que no hacen nada que se ponen de acuerdo con los hueones para aprobar las reformas tributarias ¿quedamos listos ya o no todavía? que se ponen de acuerdo con los hueones y a ver, que se ponen de acuerdo con los hueones voy a hacer eso, que se va a dar a hacer gracias entonces, mira, tú lo viste a sacarnos ¡Vamos! ¿Te dais cuenta en Puente Alto como tienen a la gente sin luz? ¿Por qué es gente humilde? ¿Por qué reclaman? ¿Por qué está sin luz? Porque dejaron abajo un poste, ¿cierto?